Estaremos nombrando una comisión que me estará acompañando para ir a visitar y hacerle la solicitud y cerraré formalmente a doña Laura Chichilla. La verdad es que para nosotros es importante hacerle ese llamado, no vamos a cesar de hacerle a ella ese mensaje de decirle que esta es su casa, que Liberación Nacional es parte de ella y ella de Liberación Nacional y esperamos que nuevamente ella medite y que ojalá retorne a esta, su familia de Liberación Nacional.